buenas amigos amigas suscriptores suscriptoras y colaboradores estamos aquí un día más vale porque subí a ver y os explico subí el glitch de cómo pasar el avenger sin dm o vale pero qué pasa que hay veces que cuando hacemos el glitch y salgo y salimos aquí en la puerta o en la puerta de otra instalación nuestro amigo no se puede subir vale entonces ya lo he puesto en la descripción del otro vídeo pero he pensado subir otro vídeo porque pasa muy a menudo esto vale le está pasando aquí a nuestros amigos y colaboradores el gran ahí no y vin la vale le está pasando la avenger no ha pasado en distintas cuentas a otras personas también y normalmente pasa eso vale entonces nuestro amigo va a entrar a sus instalaciones vale cuando tenga la avenger fuera como veis él ya lo tiene fuera de la avenger nuestro amigo va a entrar en sus instalaciones nosotros le vamos a apretar al botón ps vamos a ir amigos a comunidad a buscar a alguien que esté jugando a gta online vale y una vez que esté jugando una vez que nos unamos a él vale vamos a buscar un amigo que esté jugando a gta online vale ya puede ser en amigos en comunidad vale voy a darle a botón ps a buscarlo y nos uniremos a él no unirse a la sesión o unirse nos unimos a él por su perfil o unirse por comunidad vale a un amigo que esté jugando a gta online y en esta alerta doble botón ps nos volvemos a unir y tenemos que conseguir esta alerta vale entonces le daremos círculo y ya tenemos al amigo con la puntería distinta vale nos vamos a meter a nuestras instalaciones instalaciones Vale, una vez aquí dentro en las instalaciones nos vamos a dirigir a la máquina de cola, ¿vale? Ya sabéis, como en el vídeo anterior, pasaré el Avenger, ¿vale? Lo único que cambia es el final, porque me he dado cuenta, ya me lo dijo un amigo y suscriptor, JV Sport Racing, ¿vale? Que pasaba eso y he estado comprobando yo que luego he estado pasando yo Avenger y sí. Sí, entonces os lo voy a enseñar, por si os está pasando a vosotros también, que es lo más seguro. Entonces, aquí ya sabéis, le vamos a dar flecha derecha, botón options, X, toquecito al táctil, vamos a dirigirnos a una caiga aquí, a la izquierda o arriba, según donde tengáis la instalación y cuando pega la cabezada para atrás, ahí, cuadrado y X. Nos pone que no está disponible, ¿por qué? Porque hemos comprobado la puntería afuera, ¿vale? No pasa nada, lo vamos a volver a hacer. Flecha derecha, botón options, me he equivocado, le doy al táctil. Vamos a esperarnos que se vea esto, le doy al táctil y se me ha puesto primera persona en vez de options. Entonces, vamos a ello. Flecha derecha, botón options, X, toquecito al táctil, nos venimos aquí hacia la izquierda para ver el personaje o arriba del todo, como os digo, según las instalaciones. Vale, cabezazo atrás, cuadrado, X, ¿veis? Así de sencillo. Y ya pone cargando abajo, nos vamos al Avenger. Vale, entonces, una vez aquí en el Avenger, ¿vale? Una vez aquí en el Avenger, le vamos a dar el triángulo a subir. Vamos a esperar a que se cierre la puerta y todo bien. Y nos vamos a unir otra vez al amigo que hicimos lo de la máquina. ¿Cómo? Con doble botón PS. Le daremos doble botón PS, nos uniremos a él, ¿vale? Y si no, si le damos doble botón PS y no eso, pues volvemos a buscar al mismo, a que sepamos que tiene puntería distinta que hemos hecho en la máquina, vamos. Voy a hacerlo, doble botón PS. Me he vuelto a unir. Ahora nos pondrá la primera alerta. No nos pone... Sí, vale. Aquí tenemos la primera alerta. Entonces, aquí mantenemos R2, acelerar, ¿vale? X, círculo X. Y aquí soltamos R2, ¿vale? Y aquí viene la historia. O sea, lo que he visto yo, ¿qué sucede? Lo que me dijo un amigo y suscriptor, JV, ya os digo, JV, por Racing. Entonces, cuando salimos aquí, no salimos a nuestras instalaciones, ¿vale? Y el amigo, la mayoría de veces... No tengo tiempo, pelete. La mayoría de veces, el amigo no puede subirse, por no decir casi todas, no puede subirse. Entonces, nosotros nos vamos a teletransportar por las actividades, botón Options, X, en el mapa, al lado de nuestras instalaciones, ¿vale? De nuestras instalaciones. Cuadrado para iniciarla. X a la alerta. Y aquí, cuando veamos que ya nos sube, doble botón PS, nos unimos al amigo, ¿vale? Ahí sí nos viene la primera alerta. Y aquí, doble botón PS otra vez. Nos hemos vuelto a unir, doble botón PS, nos volvemos a unir. Y en esta alerta, que es distinta, círculo. Vale, ya estamos aquí en nuestras instalaciones. Lo que vamos a hacer es entrar. Es entrar a nuestras instalaciones. Aquí vemos el Avenger del otro compañero que le pasé. Se me ha quedado la música bugeada. Pues, como podéis ver, mirad lo que no me pasé a mí. ¿Veis? Mirad, voy andando y puedo cambiar la música. Mirad, Duart. Word, no sé qué. Voy a apagar, que a mí me molesta un poquito. Vale, entonces, vamos a entrar a nuestras instalaciones. Si el amigo nos dice, como en el otro vídeo que digo yo, que se suba el amigo. Si el amigo nos dice, no me puedo subir. Nos teletransportamos a nuestras instalaciones. Volvemos a entrar a nuestras instalaciones. Entrar solo, que está el otro colega afuera. No el que le voy a pasar el Avenger, sino el otro distinto, ¿vale? No os hagáis un lío. Entonces, una vez aquí dentro de nuestras instalaciones, nos vamos a subir al Avenger otra vez, ¿vale? Nos subiremos al Avenger. Con el triángulo, claro, esperaremos a que se cierre la puerta y todo. Y entonces le diremos a nuestro amigo. Vale, Ranaíno, en este caso, súbete por la puerta del copiloto, ¿vale? Y cuando él esté sentado en el sitio del copiloto, a veces no le deja subir, lo deja como en medio del Avenger. Se sale, lo vuelve a intentar, ¿vale? Vosotros, cuando estéis subidos, Ranaíno, ¿ya está subido? Chufa al micro, dímelo, si está subido. Me imagino que sí, ¿no? ¿Ya está sentado en el copiloto? Vale, pues entonces nos bajaremos nosotros. Ya me ha dicho que está el copiloto sentado. Y a él lo pasará de piloto. Y entonces él, le tendrá que dar flecha derecha, reparar. Si le pone reparar, ¿veis? Ya se ha cerrado la puerta, ya está ahí subido. Reparar, si le pone reparar, blindaje al 20%, luego al 100% otra vez, círculo 5, salirse del Avenger. Y cuando veamos que salga del Avenger, ¿veis? Ya está saliendo, se va a salir de sus instalaciones. Y el Avenger que estaba ahí fuera, ¿vale? El suyo que estaba de bully pequeño, que lo tuneó así él como pudo, ¿no? Ya lo va a tener modeado. Es lo mismo de él siempre, ¿veis? Ahí está el del otro que sacó antes. Y aquí está el suyo. Entonces, él se va a cambiar de indumentaria para que le guarde, lo va a almacenar o lo que sea. Y si tiene que cerrar la aplicación, ya sabéis, flechita hacia abajo presionada, le damos un toquecito al yo estoy derecho hacia arriba y nos vamos primero al modo historia, ¿vale? Que se nos guarde todo bien. Y nada, un abrazo, un saludo, gracias por suscribirse, gracias por apoyarme. Y nada, lo de siempre, un saludo, amigos, amigas, suscriptores, suscriptoras y colaboradores. Y como no, hoy, Granaino y Vinland, que han estado aquí echándome una mano. Y como siempre, pues eso, aprovechando y enseñándonos lo que descubrimos poco a poco. Pues nada, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!